Un nuevo virus. ¿Por qué apareció el virus? ¿Alguien lo creó? ¿Por qué se está esparciendo tan rápido? ¿Qué tan letal es el virus? ¿Qué están haciendo los científicos de todo el mundo para detectarlo y combatirlo? ¿Qué armas tenemos para combatirlo con biotecnología? Es momento de averiguarlo. Existen muchos animales como murciélagos, serpientes, animales marinos y muchos más que son portadores de varias enfermedades, de virus y bacterias. Y estos animales viven así. Entonces, el ser humano, al comerse estos animales, posiblemente en condiciones insalubres, la comida de animal entra al estómago del humano, con todos los virus que llevaba el animal. Y adentro, algunos virus tienen la capacidad de sobrevivir, por lo que comienzan a replicarse, a crear miles de copias, a crear miles de esos mismos virus, e invadir otras partes del cuerpo humano, infectando al ser humano. Esto es aparentemente lo que pasó con el coronavirus. En el mercado de comida marina, en Wuhan, un lugar que es ubicado en China, las personas se infectaron al comer animales infectados del virus. Y una vez siendo el humano el portador del virus, fue mucho más fácil de ser transmitido el virus de persona en persona. Ya que uno de los órganos que infecta el coronavirus son los pulmones, son las vías respiratorias. Entonces, al toser o al estornudar, pues es como más fácil se contagia este virus de persona en persona. En lo que el virus se adapta al ambiente dentro del cuerpo de una persona, pasan entre 2 y 14 días, sin que la persona sepa que está infectado aún. No hay forma de detectarlo, hasta que la persona comience a tener síntomas como tos seca, fiebre, problemas respiratorios, es cuando realmente se da cuenta que está infectado, significando que el virus ya se esparció dentro del cuerpo. La tasa de letalidad del virus es del 2%. Eso significa que de cada 100 personas, solo 2 se van a morir. Eso es lo que casi todo el mundo sabe y hemos escuchado en las noticias. Pero, ¿qué es lo que están haciendo los científicos de todo el mundo hoy en día para resolver esta situación? Para poder crear una cura contra este virus, necesitamos saber cómo es que funciona el virus, cómo es que infecta a la persona paso a paso, para que después podamos desarrollar una cura con biotecnología. Bueno, el ser humano está hecho de millones y millones de células. La piel, los huesos, los ojos, los órganos, todo el cuerpo está hecho de millones y millones de células. Y en cada célula del cuerpo humano tenemos ADN guardado. Entonces, para que cada célula pueda funcionar, necesita que algunas partes de su ADN se activen. Al activarse, creen unas moléculas que se llaman ARN y estas moléculas de ARN lleguen a una parte de la célula que se llama ribosoma. Ahí finalmente se van a crear las proteínas. Y las proteínas son las encargadas de que todo en la célula funcione. O sea, básicamente son las encargadas de que nosotros estemos vivos. Si una persona come pizza, unas regiones del ADN de nuestras células se van a activar. Van a crear proteínas y esas proteínas van a degradar a la pizza. O sea, le van a sacar la energía a la pizza para que podamos estar vivos. Si una persona toma un jugo o una cerveza, otras regiones del ADN se van a activar, van a crear otras proteínas y estas otras proteínas van a degradar, o sea, van a quitarle la energía a estos líquidos para que podamos estar vivos. Y una vez que las células de nuestro cuerpo empiezan a envejecer, estas comienzan a replicarse, o sea, a crear otra nueva. Y la viejita se muere y se desecha. Y la célula nueva continúa siendo la misma función, creando proteínas para que las células puedan vivir, o sea, para que nosotros podamos seguir viviendo. Así es como funciona básicamente el ser humano. Crear proteínas para la acción que queramos, respirar, comer, platicar, reír, brincar, para todo eso. Y la segunda, replicarse, crear nuevas células que continúen haciendo lo mismo. Bien, pues los virus funcionan de la misma forma. Ellos crean igual sus proteínas para alguna acción que ellos necesiten, por ejemplo, para hacerle daño a una persona. Y también se replican, crean muchas copias de esos virus para poder seguir existiendo. Los virus son 100 veces más chicos que una célula normal de nuestro cuerpo. Y el coronavirus tiene su propio caparazón, que se llama cápside. Se llama coronavirus porque su caparazón, su cápside, tiene forma de corona. Y dentro del virus tiene su propio ADN o ARN y también sus propias proteínas, las cuales las va a usar para infectar. El gran problema es que el virus no tiene la maquinaria para poder crear sus propias proteínas, ni tampoco tiene la maquinaria para poder replicarse, para poder dividirse, crear muchísimas copias. Es por eso que el virus necesita entrar al cuerpo humano, después necesita entrar a las células de nosotros, por medio de esas poquitas proteínas que ya lleva adentro, le van a ayudar para entrar a las células de nosotros. Y una vez adentro, el virus use toda la maquinaria de nosotros, de nuestras células, para que pueda crear muchísimas proteínas para él y pueda crear muchísimos virus, pueda replicarse, crear miles y miles de copias en solo unas horas, para empezar a infectar a otras células. Sin nuestro cuerpo, el virus no puede sobrevivir y muere. Nuestro cuerpo se da cuenta que algo extraño entra a las células, en este caso el virus, y un mecanismo de defensa del cuerpo es aumentar la temperatura. Es por eso que nos da fiebre. El cuerpo está buscando la forma de eliminar lo que haya entrado extraño a nuestro cuerpo. El problema es que este virus es tan fuerte, que incluso a las altas temperaturas de nuestro cuerpo puede sobrevivir, ya que tiene una cápside, un caparazón muy especial y eso lo protege. Es por eso que en muchísimos aeropuertos usan cámaras térmicas para detectar cuál es la temperatura de cada persona y si es que tiene fiebre, significa que posiblemente está infectada por el virus. El problema es que no solo el coronavirus produce fiebre, las infecciones estomacales, igual por bacterias, producen fiebre. Incluso a veces hasta el estrés produce fiebre. Entonces el hecho de andar detectando con una cámara la temperatura de las personas realmente no es un método muy bueno, porque la persona puede estar con fiebre por muchísimas otras miles de razones y no necesariamente por el virus. Pero pues esta es la tecnología que tenemos hoy en día, no tan precisa para detectar de alguna forma si es que la persona podría tener virus. Todo este proceso en el que el virus se entra al humano, se adapta y comienza a replicarse, a crear miles de copias, se llama el periodo de incubación. Y el tiempo de incubación del coronavirus es de 2 a 14 días. Durante este tiempo de incubación no se puede detectar al virus porque no hay síntomas por parte de la persona. Y la persona puede estar infectada, pero está en su periodo de incubación y puede estar viajando a otros países sin que se dé cuenta que realmente tiene el virus. Es por eso que el virus se está esparciendo en el mundo muy rápido, porque no hay una tecnología que detecte de forma inmediata, de forma rápida, si es que una persona tiene al virus o no. Hay formas de detectar con precisión el virus en el laboratorio, pero estas técnicas llegan a tardar un par de días en dar los resultados. El punto clave para detener una epidemia es creando tecnología para poder detectar al virus de forma rápida, de forma inmediata. Bueno, para poder crear curas, vacunas, medicamentos, ante algún virus nuevo, necesitan saber básicamente todo acerca del virus. Cómo es su caparazón, o sea, su cápside, y saber qué es lo que trae adentro. Qué tipo de proteínas son las que trae adentro. Y se necesita leer el ADN o el ARN que trae adentro. Entonces, ¿qué es lo que los científicos hoy en día están haciendo para poder analizar este virus? Bueno, básicamente, toman una muestra de un paciente infectado. En esa muestra vienen las células de la persona y también viene el virus, porque la persona está infectada. Después, separan al virus de las células del humano. Y ya que tienen al virus separado, le toman una foto con un microscopio super poderoso, que se llama microscopía electrónica. Y de esta forma se puede observar cómo es la cápside, o sea, el caparazón del virus. Una vez que le analizamos la cápside, el virus lo rompemos, para ver qué es lo que trae adentro, para ver qué tipo de proteínas, y también para leer el ADN o el ARN que trae. A las proteínas las leen con técnicas, por ejemplo, de espectrometría de masas, o de cristalografía de rayos X, o de resonancia magnética nuclear. Técnicas para que les diga cómo es la proteína, cómo es su estructura, y cómo es que posiblemente esté actuando esa proteína y esté haciéndole daño a la persona. Y por último, el ADN o el ARN que traiga el virus, lo leen con una técnica que se llama secuenciación, en donde es una máquina que va leyendo molécula por molécula del ADN, y la va guardando en forma de letras en la computadora. Bueno, pues los científicos ya leyeron todo el ADN del coronavirus, ya lo secuenciaron, y ya lo subieron al internet. O sea, cualquier persona del mundo puede acceder a este ARN del virus. Una vez que finalmente conocen todo acerca del virus, cómo es su cápside, o sea, su caparazón, cómo son sus proteínas, cómo es su ARN, toda esta información la empiezan a comparar con información de otros virus que ya analizamos en el pasado, para ver si se parece a alguno que ya combatimos y crear una vacuna que sea similar para atacar al nuevo virus. A todo este proceso de comparar información y proponer nuevos medicamentos mediante la computadora, se llama bioinformática. Una vez conociendo todo acerca del virus y cómo es que infecta a un ser humano, es cuando ya podemos usar, ya podemos proponer técnicas de biotecnología para poder combatir a este virus. Como por ejemplo, si sabemos que el coronavirus tiene ARN y va a usar la maquinaria de las células humanas para que creen proteínas, y esas proteínas nos hagan daño. Entonces, nosotros podemos usar algo que se llama ARN de interferencia, en donde básicamente le ponemos un tapón al ARN del virus, y así, con ese tapón, ya no va a poder usar nuestra maquinaria de nuestras células, y ya no va a poder crear a sus proteínas. Luego entonces ya no va a poder crear muchas copias y se va a detener la infección. O por ejemplo, el uso de anticuerpos monoclonales, que son básicamente proteínas buenas, que pueden ir y pegársele a la cápside del virus, al caparazón del virus. Y así, al pegársele, nuestro sistema inmune, nuestras defensas, detectan ahora sí al virus, y lo van, y lo atacan, y lo destruyen. Siempre va a haber miedo a lo desconocido. Y más si se trata de algo que nos pueda hacer daño, como los virus. Pero es impresionante la tecnología que tenemos hoy en día, para poder hacerle frente a todas estas situaciones. Yo solo les puedo decir que no hay que temer, no se preocupe. Personas como los biotecnólogos, biomédicos, bioingenieros, genetistas, siempre estaremos al pie del cañón buscando soluciones a estos problemas, ayudando a conservar nuestra supervivencia.